La verdad es que tuvimos muchísima suerte, yo creo que todo el mundo dice eso, pero tenemos el mejor castro del mundo. Hay como una mezcla bonita entre gente que ha hecho muchísimo, María Rojo, Isela Vega, incluso Arcelia Ramírez, toda esta gente que son como íconos del cine mexicano. Creo que ha sido un regalo hermoso. La ternura que me puede provocar una mujer como Isela Vega. Isela Vega tiene como una actitud muy linda de colaborar, de estar al pendiente de las indicaciones que se nos dan. Te acostas junto a Emma y dices, esta abuelita por favor que no se muera porque te parte el corazón. La adoras, es lo más tierno. Creo que es un lado de Isela Vega que no hemos visto. Me gustó mucho el reparto. Quien tuviera una hija como Cassandra. Cassandra Changuerotti es mi nieta y también ahí vamos otra vez, una joven muy talentosa. Es complicado hablar de todas. Cassandra es lo máximo, es lo único que puedo decir. Cassandra siempre me enseña cosas nuevas y me enseña haciéndolas. Me enseña haciendo cosas, cosas que digo, eso es exactamente lo que estaba yo buscando y ya sabía, ¿no? María Rojo, que hace mi hija. Es una actriz muy buena, con una personalidad muy definida. Y da muy bien el personaje que Catalina tenía bien en mente. Y creo que María, de verdad, es que no sé qué puedo decir de María, es un talento, es un portento y cada vez que entra escena la ilumina, ¿no? Arcelia le dio muy chula porque me parece una de las mejores actrices también del cine mexicano. Y me ha enseñado también muchísimo y he tenido como buenos momentos donde me he podido sentar a platicar con ella y compartirle todas mis dudas y siempre ha tenido como consejos increíbles y una generosidad. Me daba un gusto a mí cada vez que sabía que iba a venir Pablo y demás decía, bueno, va a llegar Pablo, va a tener escenas conmigo mañana y seguramente nos reiremos mucho. O cuando llegó Julio, que era como si llegara el tío Pablo y francamente sí lo sentí así y sentí que llegaba mi tío Pablo y me dio muchísimo gusto cuando llegó porque sabía que iba a cambiar muchísimo la energía. No porque estuviera más, sino porque sabía que iba a sumar algo súper positivo. Realmente te das cuenta del talento que hay en México para elegir y para encontrar, para contar muchísimos tipos de historia y es interesante el casting porque depende de quién escoges, tienes una película de un tipo, una película de otro tipo, un personaje de un tipo, un personaje de otro tipo, aunque esté todo escrito, el actor te trae una cosa. Entonces creo que hemos tenido suerte de que elegimos a los actores correctos para contar una historia como yo quería contarlo. Gracias. Gracias.